Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a la audiencia. Sí, sí, ayer, como bien dijiste, bueno, hicimos el último remate, el especial último remate del año. Desde ya agradecerle a cada uno los remitentes que nos acompañan. Tuvimos un cierre de 620 cabezas. Por supuesto, esto ha ayudado también por justamente el tema que dijiste, el tema sequía. Está golpeando muy fuerte estos últimos tiempos, estos últimos semanas. Con las temperaturas muy altas, está perjudicando tanto la actividad agrícola como la ganadera. Por supuesto, la ganadera es la que más se resiente, pero bueno, la actividad en general se está viendo perjudicada. Exacto. Ezequiel, a ver, esto de tener 620 cabezas, habla de un número mucho mayor que remates anteriores. ¿Quiere decir que los productores se desprenden de los animales? Y en gran parte sí. Se está desprendiendo, por supuesto, el que tiene invernada, el que tiene vaca conserva o vaca que quería aguantar un poco más para llevarla a gordas. Hoy, por un tema de costo de alimentación y falta de pasto, se está desprendiendo el animal. Y eso está repercutiendo en toda la feria. Claro, claro. Bueno, así que los precios en qué ando hubieron, más o menos. El novillo, tuvimos, a pesar de barrera de la sequía, hay gente que hace muy buen novillo, un novillo gordo de consumo. Tuvimos un novillo de consumo liviano, entre 250 y 308. El pesado entre 280 y 290. Y después hubo gordo lando, que anduvo en los promedios de 250 kilos. Y bueno, después pasamos a lo que es la vaca conserva. La vaca gorda, que anduvo entre 180. La vaca gorda anduvo muy bien, esto sí, lo rescato, anduvo muy bien entre 180 y 250 pesos. En la invernada, los terneros y mamadas anduvieron entre 270 y 350 pesos. Ahí hay que hacer una salvación, por así decirlo. La invernada se encuentra en un estado de tranquilidad por un tema de falta de campo, falta de costo de alimentación, que eso claramente repercute por los precios. Se nota la baja en el precio de la invernada, o la baja o el estancamiento del precio, digamos. Después, la vaca conserva o invernada, entre 150 y 192 pesos. También se está notando en esto también la falta del mercado a China, que nos está comprando este último día. Eso se está notando en esa categoría. Y otra categoría que sí se destacó, los precios, el toro anduvo entre 180 y 242 pesos. Pero después, bueno, valores de mercado, valores normales, bien. Se vendió la totalidad de la mercadería, así que en ese sentido podríamos decir que fue un muy buen remate para cerrar el año. Ezequiel, ¿cuál es la explicación para que la vaca gorda haya andado bien? Y el consumo interno, o sea, el consumo interno es el que más se lleva a la vaca gorda hoy. Se viene en la fiesta, la vaca y novillos son los que más se consumen en la fiesta, digamos lo que es asado tradicionalmente. Claro. La vaca gorda se afirmó en este último remate, igual que el toro, que por supuesto el toro es origen, es más para lo que es chacinado, ¿no? Claro, claro, claro. Ezequiel, estos valores, si los comparamos con principio de año, ¿cómo está la cosa? Lamentablemente tendríamos que decir que estamos igual que a mediados o a principio de año. O sea, hubo un estancamiento en el precio durante el año con una inflación que sí fue ascendente. A salvar de lo que fue toro y vaca gorda, y hoy que falta china, que la vaca conserva es la que no, por ahí no tiene una diferencia de precio. Pero en el resto del año podríamos decir que la categoría que por ahí más movimiento tuvieron favorable para el productor fue el toro, la vaca conserva y la vaca gorda, que ahora recupera un poco de valor. Claro, claro, está bien. Bueno, Ezequiel, ¿ustedes ahora paran hasta cuándo? No, no, nosotros seguimos ahora en enero, el 18 de enero tenemos el próximo remate, el próximo remate, así que no, no, digamos, seguimos habitual, digamos, todos los meses. Bien, Ezequiel, que sean felices fiestas, un saludo grande, feliz Navidad, feliz Nochebuena, y ojalá que llueva, ¿no? Hoy me decían que por ahí los pronósticos van reduciendo un poco la posibilidad de lluvia que había, que hasta hace poquito pareció una fija total para Navidad y Nochebuena, pero bueno, veremos, veremos. Me imagino que por ahí debe haber desesperación directamente a esta altura por el agua, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, antes de nada, felices fiestas para todos los clientes, oyentes, televidentes, y la verdad que el mejor regalo que lo podría hacer el niño de hoy es la llegada de la lluvia. O sea, dan lluvia para mañana, están dando lluvia para el sábado. Si tenemos que creerle a nuestros antepasados, creería que va a llover, porque las hormigas, como quien dice, andan bastante trabajando. Esperemos que así sea. La verdad que la falta de agua, ya ahora sí, según el estado crítico, gran parte de lo que es los cultivos de primera se están perdiendo, ya se perdieron en su mayoría, y bueno, y hoy la ganadería está totalmente perjudicada por la falta de lluvia. Claro. Ezequiel, lo último, digamos, quienes compran habitualmente, me imagino mayoritariamente hoy por hoy, digamos, hoy en esta situación donde comprar un animal es un tema porque no hay pasto para darle, compran los frigoríficos, me imagino, ¿no? Sí, el frigorífico está comprando, pero está con faena reducida también. O sea, sin entrar en términos políticos, también el consumo va de la mano del poder adquisitivo de la gente. Entonces, por ahí el poder adquisitivo está reducido, también se siente en lo frigorífico. Y después el que compra Invernada, sí, hoy está con una limitante del poder de qué darle, pero a la vez tampoco se pueden depender de los encierres. La cadena tiene que seguir, pero sí, hoy el motivo costo está influyendo mucho. Bien. Ezequiel, un gran abrazo. Felicidades, ¿eh? Gracias igualmente y bueno, gracias a todos y felices fiestas.